Esta es la lanza bisarma. La lanza bisarma. Una lanza bisarma es básicamente una hoja de espada montada en una vara. Fue muy usada en los siglos XIII y XIV en Europa. La bisarma daba la habilidad de acometer y cortar tal como lo hacía un asta. También se usaba para empujar objetos. Las bisarmas y otras parecidas las usaban los soldados de la segunda línea. Apostados detrás de la línea del frente o de la pared de escudos atacaban y estocaban a sus oponentes. ¿Quién será el campeón de la lanza bisarma? Me llamo Nick Centella, tengo 39 años y mi profesión es geólogo. Diría que por ser geólogo conozco un poco más los materiales. No se trata de que tenga un método de herrería muy técnico, se trata más de golpear y ver qué sucede. Me llamo Alex Eisenberg, tengo 29 años. Además de practicar la herrería, tengo una tienda de tatuajes y soy tatuador a tiempo completo. La mayoría de mis tatuajes son una representación de algo que me ha sucedido y el resto de ellos son solo cosas que me parecieron geniales. Me gustaron y dije, quiero ese. Nick, Alex, felicidades. Ambos se han ganado el puesto en la ronda final de competencia, lo que los pone un paso más cerca del título de campeón y de llevarse un cheque por 10 mil dólares. Ahora los enviaremos a sus herrerías para que recreen un arma emblemática de la historia. Esa arma es... la lanza bisarma. Buena suerte, herreros. La necesitarán. Nos veremos en cinco días. Amigo, suerte. Mi taller es bastante tradicional. Trabajaré el metal más lentamente. Siento que me estoy agotando muy rápidamente. Sería más fácil que un hombre grande y fornido golpeara por mí. Tengo algo que parece una hoja y eso es positivo. Mi plan es forjar un conector separado y luego, con suerte, soldar por forja ese conector a la espiga. El soldar por forja el conector a la hoja me pone un poco nervioso. No sueldo mucho por forja. No puedo lograr que ambas piezas de metal se acoplen a tiempo para que la soldadura se asiente. Eso obviamente no funcionó. Una vez más. Vamos, puedes hacerlo, puedes hacerlo. Por un momento pareció que estaba bien. Es una pieza grande y extraña de metal. Tengo problemas para encajar algunas piezas en las máquinas que quiero usar, así que tendré que hacer gran parte a mano. Y quiero asegurarme de lograr un buen tratamiento térmico, así que usaré hornos duales. Eso es. Todo parece estar saliendo de acuerdo al plan. Necesito que este fuego se apague. No puedo apagar el fuego. Debo sacar la hoja para enderezarla. Muy bien, genial. Examiné la hoja después de templarla y noté que hay un pequeño doblez que no me hace muy feliz. Bien, es gracioso. Nick, Alex, bienvenidos a la herrería. Tuvieron cinco días en sus casas para trabajar en sus lanzas bisarmas. Nick, ¿cómo te fue? Fue muy difícil. El filo proviene de un gran resorte de un camión. Hice muchas cosas nuevas, pero al final terminé. Alex, ¿cómo te fue a ti? Fue muy divertido, mucho trabajo. Usé acero 52-100 e hice la envoltura de cuero para mejorar el estilo. Creo que hice lo mejor que pude. La prueba de letalidad. Para ver qué tipo de daño letal causan sus armas, tomaré sus lanzas bisarma y perforaré y cortaré este ciervo. Nick, ¿tu primero listo? Eso creo. Bien, herreros, mi brazo derecho hoy será mi hermano R.J. Marcaida. Hoy él blandirá sus armas. Primero, aquí, Tufilo sufrió una milla. Del otro lado de esto, puedes sentir cómo el borde también se rizó. Pero esta arma es afilada. En las perforaciones iniciales, su geometría logró penetrar profundamente.